En realidad ha sido como un flashback, ¿me entiendes? Porque desde que nosotros empezamos en el 94, fue como que son muchas emociones que en estos momentos... ¿Y qué proyectos vienen próximamente por ahí? Bueno, estamos participando en lo que es Nico Canada, a los Unders, que es The White Lion, salimos todos los que somos los primeros de reggaetón. Vengo ahora con Pura Pulpa, que es underground, pero puesto comercial. Sin mucho hablar de malo como antes, un poco más comercial, pero con esa sazón de antes para perrear, tú sabes. ¿Qué mensaje le tienes a esa fanática de la película? Que nunca se quiten de escuchar lo que es nuestra música urbana, porque es su música, es lo que los representa a ellos dentro de la calle, lo que a ellos les gusta, ¿me entiendes? Que lo defiendan y que nunca se quiten, que nosotros nunca nos vamos a quitar de dar buena música para ellos. Gracias.